Hola Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pachi, qué gusto verte más con ese entorno tan bonito, trae buenos recuerdos. Viste, volvimos, volví yo, estoy solita. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, contenta de compartir un ratito más con vos, una semana más con vos. Totalmente, totalmente. ¿Querés que arranquemos a repasar algunas cosas que hay que saber como para orientarse un poco en estas semanas? Por favor. Bueno, uno de los primeros datos es que, más allá de las idas y vueltas que ha habido en las últimas horas en materia informativa, todo indica que por ahora el gobierno de la provincia no va a concretar aumento de sueldo. Lo dijo Luz Santangelo, que es la titular de la Secretaría de Comunicación y Planificación. ¿Por qué este dato es tan significativo? Porque había alguna expectativa, generada inclusive desde algunos sectores del propio gobierno, de que el gobierno concrete algún tipo de medida salarial para los estatales. La realidad, cuando uno marca los datos económicos, es que el gobierno ha puesto muchísimo dinero en el sector privado en esta pandemia. Pensemos lo que ha sido la ATP de la Nación, lo que ha sido la IFE, a nivel nacional los créditos, a nivel provincial, perdón, los créditos del Banco Rioja, también lo que se ha invertido con los 5.000 pesos y los pagos para los sectores informales, taxistas, feniceros. Pero los estatales no tienen aumento de sueldo desde octubre del año pasado. A ver, es cierto que en el medio hubo 3 pagos del bono de 4.000 pesos. Hubo en diciembre, en enero y en febrero 4.000 pesos que se pagaron como un bono excepcional. Pero el empleado público, aumento de sueldo desde octubre del año pasado que no tiene. Entonces, el gobierno que en las próximas semanas va a lanzar un paquete de medidas para la pospandemia, se hablan de entre 60 y 100 medidas de alto impacto, concretas, donde el gobierno quiere reactivar no solo la economía, sino mostrar una gestión de gobierno que va más allá de la pandemia, obviamente. Lo que se está charlando es, bueno, a ver si eso incluye o no aumento de sueldo. Por ahora, todo indica que aumento de sueldo para los estatales no habría, principalmente porque el gobierno nacional no ha habilitado ese debate. Cuando uno dice esto hay que tener claro la competencia. El que decide es el gobierno provincial. Pero, sin los fondos nacionales, el incremento no existe. Entonces, hay que insistir mucho en este punto de que, por ahora, la provincia no está en condiciones económicas de aumento salarial, por lo que la provincia expone, y la nación, los recursos que está enviando, los está pensando principalmente para lo que tiene que ver con la gestión del sector privado. Matías, ¿se tiene el número de cuánto subió la inflación desde octubre del año pasado hasta ahora? El número exacto, no. Lo que te puedo dar es algunas referencias. Mirá, por ejemplo, si vos tomás junio, junio, ¿sí? Para tomar una referencia, o sí, vamos a tener julio ahora. Junio, junio, estás hablando de un 43%. Entonces, si vos llegás a octubre sin aumento de sueldo, los salarios estatales van a haber perdido aproximadamente en un año más o menos un 41, 43, 44%. Es cierto que en el medio de los 4.000 pesos del bono extra paliaron esos meses la situación. Pero la llegada de la pandemia y la decisión de no poner más plata en el sector público porque lo están poniendo en el sector privado, va a provocar que si en agosto y septiembre no hay aumento de sueldo, vos te vas a encontrar con esta diferencia que vos recién me preguntabas. ¿De cuánto es? Y va a ser de un 40, 43%. Con lo cual, claro, pensá que si alguien iba y gastaba 100 pesos para comprar algo en el súper, hoy esos 100 pesos le permiten comprar 67 pesos. Perdón, un poquito más, sí, está claro. 43 pesos menos, para decirlo más claramente. Sí, 57 pesos. ¿Por qué? Porque esos 100 pesos perdieron poder adquisitivo. Claro. Bueno, es muy difícil. La situación es difícil para todos, para todos los sectores, me parece. Pero bueno, habrá que ver qué medidas toma el gobierno. Vamos a estar pendientes con eso. ¿Sí hay novedades para los jubilados? Sí, la buena noticia es que el gobierno está trabajando para que en la legislatura en las próximas horas se esté sancionando finalmente este adicional que lo que promueve es que haya un doble beneficio para los trabajadores jubilados en la provincia de La Rioja. ¿Por qué? Hoy un jubilado se toma, se acoge a la jubilación y el problema que tiene es que más o menos cobra un 57% de lo que cobraba cuando era un activo. Entonces, claro, no tiene ni gana de jubilarse. ¿Cuál es la alternativa que plantean dentro del gobierno? El gobierno propone generar que te paguen una quincenita durante cinco años y que cada vez que esa quincenita se incremente para el cargo público que vos ocupabas como activo, a ver, un médico, no, vamos a ponerlo, un empleado de apos se jubila. En el momento que se jubila pasa a cobrar 57, 58% de lo que cobraba siendo activo. Bueno, la provincia dice, durante cinco años te pago 6.500 pesos como está la quincenita. Y cada vez que a los empleados públicos les aumenten la quincenita, yo te voy a aumentar tu quincenita. Entonces, esta medida que tiene un costo de aproximadamente unos 150 millones de pesos anuales para el gobierno, implicaría que jubilarte tenga un menor impacto en tu vida económica. Porque vos tendrías ese 57% más la quincenita, más que dos veces al año cuando la nación aumenta a los jubilados, recordemos que los jubilados tienen aumento en marzo y en octubre. Esos dos incrementos también los tendrías. Entonces, si este proyecto se aprueba, el empleado público jubilado tendría la expectativa del aumento nacional y del aumento provincial cada vez que suba la quincenita. No sé si lo logro explicar. Sí, pero a mí, digamos, la primera duda que me surgió fue ¿eso está garantizado por cuánto tiempo? Porque son fondos provinciales. Por cinco años. Por cinco años con fondos provinciales. Claro. Ajá, bien. Y trata de que haya 2.000 trabajadores, ahí voy al después, trata de que haya 2.000 trabajadores que hoy están en condiciones de jubilarse pero que no lo quieren hacer porque evidentemente con el sueldo tan en negro que tiene no le conviene jubilarse. Claro, claro, claro. Voy a la cuestión siguiente. Sí, perdón. No, no, sí, seguí, Martín. Te iba a contestar. Esto de, bueno, ¿qué pasa después? No sé. En este espacio que hemos habilitado, de habilitarnos a decir, no sé, la verdad que cinco años después o cinco años para adelante, mirá, te doy un primer dato. No sabemos quién va a ser el gobernador. No sabemos quién va a ser el presidente. Y en algún punto no sabemos en qué mercado de animales de algún lugar del mundo alguien va a comer algún murciélago o alguna cosa rara que va a trastocar el mundo de todos. No, hablando un poco en serio. No, no hay certezas. Lo que presuponen dentro del gobierno cuando uno hace esta misma pregunta que haces vos, ¿qué pasa dentro de cinco años? Porque quien se jubila no termina los cinco años de vivir eso. Primero te dicen, primero que hoy tenemos un beneficio que antes no tenían. Por cinco años va a cobrar mejor. Y después, que en el gobierno interpretan que el derecho adquirido va a ser muy difícil que gobiernos posteriores se lo quiten. Ahí yo no coincido. En Argentina hemos visto ir y venir muchas veces. Ahora, para el que se está por jubilar hoy es una buena medida. Claro, pero ya que, digamos, lo están por tratar diputados, digamos, estaría bueno tener en cuenta que si quieren garantizar eso tiene que estar instituido, digo. Bueno, por ley va a estar instituido por cinco años y después eso va a tener que renovarse. Quizás, mirá, estoy especulando, Pachi, en algunos momentos de la historia lo que pasó es que te jubilabas con un beneficio y los que venían después no se podían jubilar con ese beneficio. Quizás es más probable que el beneficio quede para los que se jubilen hoy y a lo mejor más adelante dicen, bueno, mirá, no puedo a los nuevos darle lo que ya le di a estos que se jubilaron. Pero la verdad, me parece que la pregunta es muy válida. Después de esos cinco años la certeza es bastante frágil. Claro, sí, porque el jubilado o las jubiladas se jubilan de acá para siempre. Sí, totalmente. Hay que tenerlo en cuenta. Más, cuando el próximo año hay elecciones. Claro, algo que hemos pasado totalmente por alto. Pero que es que el año que viene se vota en La Rioja. Y vos sabés, Pachi, que se vota nada más y nada menos que ocho diputados provinciales de capital. La mitad de la composición de la Cámara de Diputados, pero además de esa mitad que son dieciocho, ocho son de capital con todo lo que ha implicado la capital en los últimos años para el peronismo, especialmente para el oficialismo, que viene de la derrota frente a Inés Grisuridoria por la Intendencia. Así que me parece que hay un montón de movimientos que uno observa hoy políticamente que quizás hay que empezar a leerlos en clave del año que viene. Doy un ejemplo concreto. Se supone que el vínculo municipio-provincia está bien porque ambas partes, el gobernador y mi intendenta, vienen remarcando esto de la necesidad de llevarse bien. Ahora, si el año que viene se van a enfrentar electoralmente, ¿cómo se van a diferenciar? ¿Cómo van a lograr decir yo soy esto, vos sos lo otro si ninguno se va a criticar? Por eso digo que hay que empezar a prestar mucha atención qué va a pasar con la alianza Juntos por la Rioja, seguirán juntos el pro y el radicalismo, la figura de Felipe Álvarez. Y a nivel local, qué va a pasar con el doctor Vedra Herrera, qué va a pasar con el espacio de paredes Urquiza, qué va a pasar con el oficialismo, con el sector del gobernador, Sergio Casas, qué rol va a tener o no va a tener. Es decir, hay un montón de definiciones políticas que si no estuviera en la pandemia, hoy seguramente estaríamos mucho más fuerte discutiéndolas. Pero la existencia de la pandemia ha postergado en el tiempo estos debates que sí están por debajo, me parece. Y bueno, probablemente estamos ante una coyuntura histórica en la cual vamos a tener que aprender a convivir de un modo distinto, Mati, a construir también de un modo distinto porque me parece que es necesario en este momento ser respetuoso, o sea, aportar complementariamente acciones, iniciativas, más planes, más programas, o sea, yo tengo fe y espero que así sea que la política por lo menos nos gratifique con una nueva forma, digamos, mucho más seria, mucho más respetuosa, mucho más también, digamos, con disenso, pero también construyendo y no destruyendo como suele venirse haciendo, ¿no?, en los últimos tiempos. ¿Puedo ser negativo o tenemos que tirar buena banda en un miércoles al mediodía? Diciento, Diciento, No, no, lo que me da la sensación, y con esto cierre, no te robo más tiempo, pero me da la sensación, Pachi, que mira, cuando uno ve el comportamiento que la sociedad tuvo durante esta cuarentena, uno podría decir que no ha sido muy diferente del que tenía antes del 20 de marzo. Aquel que pasa el semáforo en rojo o que lo pasaban en rojo antes del 20 de marzo, quizás hoy no cumple la cuarentena. Y aquel que sacaba una ventaja para poder circular con un permiso que no era tan legal, hoy lo siguen haciendo cuando no le toca el DNI. Si esa sociedad no cambia, me cuesta mucho pensar que la clase dirigente cambie. Yo sé que hay una retroalimentación, si los dirigentes son mejores, la sociedad mejor, pero si los dirigentes salen de esta sociedad, ¿cómo pensar que esa dirigencia va a ser distinta si esta sociedad no es tan distinta como era? Perdón, muy mala onda para un miércoles, banqueme, banqueme. No, yo te banco porque además estoy consternada porque bueno, estoy acá solita en el estudio y obviamente creo que esto es una crisis, un shock y todo, me llama mucho a la reflexión y a pensar que nos tenemos que cuidar, nos tenemos que responsabilizar, que digamos, es como que el impacto es muy fuerte de estar haciendo el programa de acá sola en este momento, ¿no? Es como, o tenemos fe, o tenemos una apuesta a cambiar, digamos, algunas conductas, o no sé, no sé cómo vamos a seguir después de esto. Veremos cómo será la nueva normalidad. Bueno, Matías, muchísimas gracias por este panorama, ha sido un gusto hablar con vos. Un placer, pienso que antes estaba Ernesto Tineo y la hacía reír y ahora estoy yo que la hago llorar, no es justo, pero bueno, a usted le ha tocado así, es lo que le ha tocado, Peche, que vamos a hacer. A mí me ha sucedido, aunque bueno, estaría bueno que traiga más buenas noticias. Lo busco, lo busco, me comprometo, le mando un beso enorme. Un beso, chao.